Soy un gachito bien fino que no le teme a la muerte y el que se meta conmigo pues se le acaba la suerte no me apego de esta vida y a todo mal le doy frente por eso gozo mi vida aquí tranquilo y sereno a mi no me asusta nada tan solo a mi Dios le temo el amigo soy amigo si me respetan respeto yo soy aquel gallo fino si es en la raya me muero vivo en la farra y el vicio y si gasto es mi dinero con esas mujeres lindas que me hagan llegar al cielo Willington Ortiz a los problemas hay que sacarle la lengua Andrés Carvajal el nuevo príncipe del despecho soy un gacho de los finos y eso que quede bien claro a ninguno me le humillo vivo en la raya parado soy muy derecho y les digo pero a ninguno yo cargo por eso gozo mi vida aquí tranquilo y sereno a mi no me asusta nada tan solo a mi Dios le temo el amigo soy amigo si me respetan respeto yo soy aquel gallo fino si es en la raya me muero vivo en la farra y el vicio y si gasto es mi dinero con esas mujeres lindas que me hagan llegar al cielo yo soy aquel gallo fino si es en la raya me muero vivo en la farra y el vicio y si gasto es mi dinero con esas mujeres lindas que me hagan llegar al cielo noraluro o no 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 no